¿Algo va a llegar? Comenzó la entrega de los equipos deportivos había comenzado la semana pasada se había adelantado, pero bueno, la trajeron los talles que corresponden, los talles chicos Por otro lado la concejal Cristina Fuentes hizo entrega, o va a hacer entrega unas pelotas de fútbol, ya se hizo entrega a un equipo también de del barrio Montehermoso estos son para Pampa Juniors los equipos que se están formando aquí en el barrio Pampa Son juegos de camisetas y de ropa deportiva Ahí está la entrega entonces de las pelotas con lo cual se hizo se entregan un equipo deportivo para chicos y equipos deportivos para adultos y se completa con las pelotas de fútbol rojo y verde van a hacer las camisetas entonces de Pampa Juniors y quiero agradecer el nombre de la comisión por acercarse al barrio a Donato y creo que entre todos podemos hacerla con los actividades jugadores y poder apoyar al grupo de barrios para que tengan la indumentaria Nos comprometemos a través de los consejales, los diputados a seguir apoyando el deporte que es uno de los objetivos del gobernador, apoyar todo el deporte, sobre todo el deporte barrial, el deporte de los niños Así que bueno, nosotros estamos a disposición de ustedes para seguir sumando y que más chicos tengan posibilidad de hacer deporte que eso les va a ayudar mucho para el resto de su vida Muchas gracias por permitirnos acercarnos a ustedes, estamos a disposición Estamos convencidos de que esta es la forma de estar cerca de ustedes, como nos pide nuestro gobernador de estar cerca de la gente, así que estamos a disposición, como dijo Maxi y lo mejor que pudieron hacer es elegir el deporte